Siete minutos, vamos a continuar con los comentarios, y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Lito Félix. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes para todo el país, para todos mis compañeros de este gobierno de la tarde de la Z-101. Saludar como siempre a todo el pueblo dominicano, a los productores, y saludar al equipo técnico de esta potente emisora. Antes de abordar varios temas que quiero rápidamente tratar, quisiera agregar algo de lo que comentaba mi compañera Emeline Valdera sobre la posición, las declaraciones de la nueva ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Cuando Emeline hablaba, destacaba la parte de la campaña de publicidad, sobre construir una cultura de paz. Yo creo que es necesario, y yo estoy de acuerdo, porque muchos medios, incluso la mayoría de los comunicadores de esta emisora, nosotros aquí, hemos estado destacando la necesidad de una campaña educativa de orientación, que pueda crear conciencia en el dominicano, en los ciudadanos, ante la realidad que vive el país, con esta situación de la falta de valores. Yo creo que sí, que hay que hacer una campaña agresiva, porque estamos enfrentando una situación muy aguda. Hay una realidad con relación al tema de los valores, y esto es competencia, evidentemente, del Ministerio de Interior y Policía, porque la seguridad no es enfocarse de que una patrulla salió a cuidar al ciudadano. La seguridad aborda múltiples aspectos, factores, y yo creo que es positivo. Y ojalá que el arranque rápido, porque de acuerdo a los informes de los médicos de salud mental, aquí hay una necesidad de orientar, aquí nosotros estamos desarmados, y cada día amanecemos con situaciones que nos sorprenden, realidades, los últimos casos lo dicen, los casos de familias vinculadas con relación a sus niños, oye, es un tema de estudio profundo, y yo creo que se necesita, pues, dar respuestas a nivel o a través de las campañas publicitarias. Yo valoro y felicito ese anuncio hecho por la Ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Otra cosa, miren, me llamó una persona, y he estado hablando y viendo y escuchando este dato, yo lo confirmo por ciertas fuentes, hay una gran incertidumbre entre los dirigentes del PRM que están en el Estado, me dicen que hay una cancelación masiva en muchas instituciones, y el Presidente de la República, de acuerdo a las informaciones que yo tengo, le ha expresado a cada incumbente que ha nombrado, que tenga mucho cuidado con tocar a los dirigentes, a esos, ¿verdad?, militantes que están en las instituciones públicas. Entonces eso puede crear una situación, de lo que hablábamos ahorita, hay gente que tienen que tener cuidado. Recuerden que la relación partido-gobierno no se puede romper. Aquellos que están en una burbuja, que están en el cielo, en la cima, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado porque es verdad, y aquellos que están ya incómodos, incluso se le aparecen hasta el Presidente en actos a pedirle empleo, o a decirle, miren, me cancelaron de tal sitio, tienen la razón porque esos dirigentes se fajaron por ustedes, para que ustedes tengan eso puesto. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Eso me ha llegado y, ¿verdad?, y quise también destacarlo. Miren, voy a entrar en los temas que he abordado. Ayer mismo, pues leí el documento que el Presidente Danilo Medina en rueda de prensa ofreció a la opinión pública sobre la posición que ha fijado con relación a la reforma constitucional. Y se han dado algunas reacciones en torno a este planteamiento del Presidente Danilo Medina. Miren, el Presidente Danilo Medina, que ayer lo decía, Presidente Danilo Medina como Presidente del PLD, junto a un grupo del Comité Político, tomaron una decisión de no vincularse a la reforma constitucional. Ese es el derecho del PLD. Porque el PLD es lo que le está diciendo yo. Nosotros no nos vamos a vincular a la reforma constitucional. Es un derecho que le asiste. Mientras hay muchísimos sectores que se están pronunciando a favor y que están de acuerdo con la reforma, incluso opiniones personales. Yo tengo opinión personal que él ha valorado, que yo entiendo yo como ciudadano y como dominicano, que entiendo que yo la veo positiva. Y yo lo he ponderado y lo ponderaré. Porque no se trata de un tema personal. Pero los partidos políticos fijan posiciones. Y esto es un juego de ajedrez político. El PLD entiende, valoró, gente pensante. Danilo fue Presidente de la República. Y como es Presidente de la República, un político experimentado, él sabe lo que está haciendo y diciendo. Entonces le compete. Porque hay argumentos que de hecho yo no lo usaría. Porque eso de que, ah, que se intentó hacer una reforma constitucional en el 15, en el 19. Y Pólito lo hizo en el 2002. Lionel en el 2010. Y políticamente aquí se han dado reformas constitucionales. Pero si le tomamos la palabra a los presidentes de cosas que no han hecho, que han prometido y no han hecho. Entonces, mire Presidente, pero usted dijo esto y no cumplió con esto. Entonces, esas son posiciones políticas. Posiciones políticas que de acuerdo al criterio y a la experiencia y al momentum, entonces, cada quien define su posición. El PLD fijó una posición política entendiendo de que no va a participar de la reforma constitucional. Hasta el momento. Puede cambiar mañana. Pero hasta el momento dijo, nosotros no vamos a participar. Y vamos a hacer, como partido político, nuestras observaciones. Pero sin participar. Entonces, eso tiene una lectura. ¿Cuál es la lectura? Bueno, la lectura es de que ustedes tienen mayoría y ustedes aprueben su reforma constitucional. Sin importar quiénes se sumen. O cuáles sean las opiniones de los partidos políticos. Porque el propio Abel Martínez se pronunció. Y entendió. Y un dirigente del PLD, Francisco Domínguez Brito, vino aquí y dijo, mire, José Danteja ha dicho oposiciones. Mire, yo entiendo que sí, que es particular. Ahora, como partido político, el PLD es un partido de oposición y tiene derecho a fijar una posición. Y la ha fijado de acuerdo al criterio o a la experiencia o lo que ellos entienden. Entonces, quería destacar esa parte. Y por último, yo sé que a mí me han dicho y se van a reír hasta mi compañero, yo sé que se van a reír. Porque lo han visto cada vez que me refiero al tema en las redes sociales que hay un grupo de granja de voz. No sé si son de pollo, de voz, que salen a atacarme y me han dicho que yo soy el pollero. Que yo hablo siempre de precio. Pero hay cosas, no pueden reírse, no importa, pero hay cosas que a uno le da coraje y cuando uno la trata creen que uno la está tratando porque uno quiere descalificar a alguien personalmente. No, 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 no. Cada vez que yo veo esto y lo tengo que tratar porque yo le he dado seguimiento a este tema y la gente me escribe. Hoy amanece una noticia en primera plana en la República Dominicana. Se agudiza crisis del pollo en la capital. En carnicerías y puestos callejeros, comerciantes se quejan de escasez y la carestía que ha experimentado el producto desde hace más de ocho meses. El precio se encuentra entre ochenta y cinco y noventa pesos. Entonces tenemos que callarnos y oigan esto. Comerciantes afirman que los pollos que se encuentran en el mercado están flacos y pequeños porque en la granja los han sacado antes de tiempo y previsto para su comercialización. Pero yo cuando leo esto lo leo porque hay gente que han querido argumentar que por un tema de que hay escasez y no hay escasez porque fíjense la posición de la Asociación Dominicana de Agricultura dice la Asociación Dominicana de Agricultura que el país tiene más producción de pollo que en años anteriores pero con menor tamaño indicó porque hay efectos del cambio climático bueno eso se ha argumentado que el tema que la granja que el calor y etc. Entonces la pregunta es si hay una crisis hay supuestamente una escasez y la propia asociación dice que no hay escasez que hay más que hay más producción que años anteriores el precio está entre 85 y 90% entonces ¿qué está sucediendo? ¿ustedes saben lo que está sucediendo? La irresponsabilidad de que hoy 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 con esta información no ha salido la institución en este caso el Ministerio de Agricultura a decirle al país a responder esto que ha salido en primera plana en los medios y que desde hace ocho meses se viene enfrentando y lo más duro de todo es que siempre lo voy a recordar el 11 de julio el 11 de julio pasado a final de mes ¿qué dijo el el dice 11 de julio pasado dice el Ministro de Agricultura que al final de mes se va a estar resolviendo todo normalizando todo 11 de julio él dijo a final de este mes de julio todo se va a normalizar no habla del tema no se refiere al tema salen informaciones salen las quejas los comerciantes con una situación la asociación se pronuncia y nadie sabe por qué está caro y nadie sabe por qué hay escasez nadie sabe por qué hay crisis y hay un silencio en el Ministerio de Agricultura ustedes creen que es posible que nosotros sigamos dirigiendo las cosas públicas sin tener una información porque usted que dirige esa institución usted tiene obligatoriamente que decirle a este país por qué esta crisis por qué esta situación y usted cuando se lo piden usted cree que uno se lo está pidiendo porque ustedes se han cogido con usted y eso no es personal ministro pero háblele a la prensa háblele al país y dígale a los comerciantes qué es lo que está sucediendo llévame Francia y y y y y y y y y